El 10 de diciembre de 2009 quedó sancionada la ley 26.541 que establece el 26 de septiembre como el Día del Empleado de Comercio en toda la República Argentina. Con tal motivo, el Secretario General de la Unión de Empleados de Comercio de San Rafael, Luis Luchesi, saluda a todos en su día. Dejarle una salutación a todos los mercantiles, que ese día lo disfruten, es un día merecido porque es una actividad que por más que tengamos feriado puente, pero es una actividad que no es como el estatal o otras actividades que por ahí disfrutan de esos fines de semana largos. Los mercantiles, por ahí trabajamos, por más que compremos la jornada doble, pero no tenemos la libertad que tienen otras actividades. Y desearles a los mercantiles que nuevamente celebremos el día en tranquilidad, en paz y con toda la familia.